A ver, seguimos con nuestra lucha particular con las rutas Estamos a miércoles 7 de agosto de 2013 La verdad que el tiempo no aconsejaba ni mucho menos salir Ya que la amenaza de lluvia y el aire persistente Hacen que no esté para andar muchos trotes con la bicicleta, ¿vale? Y vamos a ir hasta Villablino Pero no me fío del tiempo Y de momento paramos aquí El Villar de Santiago En un punto intermedio entre Morias de Paredes y Villablino ¿Vale? Valle de la Ciana Reserva de la Biosfera Y es una puta gozada Acaba de salir el sol Los últimos 12 kilómetros Me los he pasado Bajo la lluvia y el fuerte aire Subiendo El puerto de la Magdalena, entre otros Desde Senra hasta aquí Durísimo No por el desnivel Sino por las condiciones climatológicas Pero parece que ahora el tiempo nos acompaña, ¿vale? Las vistas aquí son increíbles ¿Vale? Es impresionante Hay que tener mucho cuidado, eso sí Y aquí en bicicleta Las carreteras están bien, pero es peligroso Sobre todo el descenso Y es impresionante Ahí tenemos el monolito Donde nos marca una ruta Un par de rutas para hacer en bicicleta Desde Riello-Villablino Que deben ser jodidísimas ¿Vale? Y las vistas Desde aquí es que es impresionante Un par de rutas Y bueno, nos despedimos Porque empiezan a venir A visitar esto Y el reto conseguido Valle de la Oceana 7 de agosto 2013